Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan la bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual, 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 un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, 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 aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan la bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Aquí se viene azul, azul con este baile que es una broma Para bailar esto es una, para gozar esto es una, todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan, todas las radios lo ponen, la discoteca lo pone, toda la gente lo baila, pero lo doce acaba. Acaba y acaba, 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 acabalo y acaba, 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 acabalo y acaba, 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 acabalo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!